¿Crees que Ojo Nanovi explote como jugador como pasó con Bridges? No, no lo creo en absoluto. Son dos jugadores muy diferentes. Una cosa que tenéis que tener en cuenta con Ojo Nanovi, es malísimo creando. Ojo Nanovi es uno de los mejores defensores de la NBA, además es muy fuerte, lo cual le da muchísima versatilidad posicional, es tremendo en defensa y es un buen tirador de tres, un muy buen tirador de tres. Al final es uno de los mejores jugadores 3-2 de la NBA. La realidad es que los Raptors han intentado, por presión del propio Ojo Nanovi y por interés propio, han intentado desarrollarlo como creador con el balón en las manos y nunca lo ha hecho bien. Obviamente con volumen y gracias a la producción pasiva que tiene simplemente por cortes a canasta y porque es un buen tirador de tres, esos 15 puntos por partida los consigue. Pero cuando le pone el balón en las manos, Ojo Nanovi es de los jugadores menos eficientes creando el uno contra uno. Hace poco había un stat de NBA University, que es una cuenta de Twitter muy guay, que da información muy interesante la verdad, que hablaba de eso, de los mejores jugadores de uno contra uno de la temporada pasada y Ojo Nanovi era básicamente el peor. Y cuadra totalmente con lo que hemos visto en los últimos años. Lo han probado, no funciona. Y si no funciona es que no va a ser una estrella con el balón en las manos. Mikael Bridges no había tenido muchas oportunidades de experimentar en Phoenix eso. No es que le dieran oportunidades y fuera un desastre. Y lo poco que lo había hecho ya era mejor que Ojo Nanovi. O Nanovi no vale para eso. Es un 3-and-D de élite y eso es un jugador que va a ganar mucho dinero, un jugador muy bueno que te gana partidos. Pero si le dales el balón para que cree, tu equipo va mal. Esa es la realidad como Ojo Nanovi.